Primera sangre Hey parceros espero se encuentren super bien el día de hoy Por aquí Sanfos trayéndoles una nueva configuración para el canal Parceros como vieron en los clips así ando pegando con esta configuración Entonces quiero que se queden viendo el video completo por si quieren pegar todo rojo Pues quédense viendo el video completo y no lo adelanten en un segundo Para los que no me conocen mi nombre es Sanfos GT El mejor creador de contenido de configuraciones Como están viendo aquí en pantalla esta configuración es para todos los dispositivos Samsung A10 Para todos los dispositivos Samsung A10 les va a servir esa configuración Les va a servir con todas las armas y todos los modos de esta nueva actualización Cualquier pregunta o dudas que tengan por mi Instagram y por mi grupo de Whatsapp que está en la descripción del video Si tienen dudas preguntas de la configuración ya saben que por mi Instagram y en la descripción del video aparece todo eso Recuerden que todos los días andamos subiendo dos configuraciones diarios para que estén pendientes Y por eso les digo que tengan la campanita activada Para que lleguen de primero comentando a todas las configuraciones que subimos al canal Y a la tuya si no la subimos Bueno gente por aquí en controles Juego por defecto Tengo el botón izquierdo de tirar en siempre Y al cambiar me lo tengo en encendido Hey parceritos Y recuerden que mi meta es llegar a los 100k de suscriptores Ya tenemos 80.000 Espero todos ustedes de corazón me ayuden dejando un hermoso like Suscribiendo al canal Y dejando un hermoso like al videito Espero todos me apoyen de corazón Ya tenemos 80.000 Ya queremos llegar a los 100k Espero todos de corazón me apoyen Esos son los ajustes que utilizo yo de controles Para que lo pongan así igualito que como están viendo aquí en pantalla Bueno gente ya les voy a mostrar lo que sería el botón de disparo Para que lo pongan como lo tengo yo Ya que anda pegando demasiado duro ese botón de disparo Parceros como están viendo aquí el botón de disparo que ando utilizando Es de 54% Ese botón de 54% es muy cómodo para todos los dispositivos de Samsung Ya que me ha servido super bien con todas las armas y en todos los modos Quiero que practiquen demasiado esa sensibilidad a esa configuración completa Para que podamos jugar un pvp o si quieren jugar conmigo BR, duelos de score o lo que ustedes quieran Practiquen demasiado apenas terminen y dar el video completo Parceros les voy a dar dos consejitos El primero es ubicar el botón de disparo muy bien Para que no se vayan a equivocar al levantar la mira El segundo es levantar la mira con el dedo pulgar con el que levanta la mira Desde abajo hacia arriba así como les estoy mostrando aquí en pantalla Desde abajo hacia arriba no tan bruscamente porque se le va a pasar la mira de la cabeza del enemigo Entonces no quiero que mis seguidores nuevos ni los viejos cometan ese error Ya saben pues ya les voy a mostrar la sensibilidad Y recuerden que apenas terminen dar el video completo Practiquen más de una hora o media hora para que puedan jugar conmigo Un pvp, br o lo que ustedes quieran Bueno gente ya les voy a mostrar mi sensibilidad La que ando utilizando con ese botón de disparo Bueno gente la sensibilidad que tengo yo es General 100% Mira de punto rojo 95 Mira por 2 92 Mira por 4 88 Mira de francotirador 45 Cámara 360 Quiero que la pongan así como está en pantalla Y el botón de disparo para que practiquen demasiado Recuerden practicar más de una hora o media hora Para que cuando le cojan la práctica Podamos jugar br, duelos de escuadras o un pvp conmigo Para ver si me ganan O para que vean como ando pegando con esa sensibilidad Por aquí les dejo mi instagram Que también en la descripción del videito Aparece mi grupo de whatsapp Para que me escriban Me mandan captura Para yo poderlos agregar Para que juguemos un pvp De primero los que vayan a mi instagram O a mi grupo de whatsapp Que está en la descripción del videito Para que juguemos un pvp A ver como están pegando con esa sensibilidad Entonces vamos a practicar durísimo esa sensibilidad O por aquí les dejo mi cuenta El idea de mi cuenta Para que me agreguen Me mandan solicitudes Y me mandan captura A ver como aparecen Más fácilmente me agregan ustedes En la descripción del video aparece Mi grupo de whatsapp y instagram Para que vayan y me escriban Me mandan captura de sus cuentas Para poderlos agregar Y saber cuales son Para que nos demos un pvp Ya saben pues en la descripción del videito Recuerden mandarme solicitudes A mi Si quieren ingresar a mi clan Manden solicitudes también a mi clan Ya saben pues banda pilas Recuerden se escriban en todas las redes Para que les acepte la solicitud Más rápidamente Y así podamos jugar un pvp De primeritos Ya saben pues pilas Bueno gente por aquí nos ajustes Nos vamos a meter A lo que sería el apartado De administración general Luego se van a meter Al apartado de mouse y panel táctil Y van a acomodar todo muy bien Como les voy a mostrar aquí en pantalla Ya saben pues para que lo dejen todo muy bien Y recuerden apoyarme de corazón Ya saben que mi meta llega a los 100k Pila banda Todos los días subimos videitos Para que estén pendientes Y pidan los suyos Bueno gente de ahí nos salimos Y nos vamos a meter al apartado de accesibilidad Nos metemos al apartado de accesibilidad Y después nos vamos a meter En interacción y habilidad Se van a meter al apartado de retraso Y mantener pausado Y lo van a poner en corto De ahí se van a salir Van a bajar un poquito Y se van a meter En el apartado de acción automática Y lo van a dejar así igualito Como están viendo aquí en pantalla En 900ms Así como están viendo aquí en pantalla Van a dejar lo que les estoy mostrando Lentamente y bien explicado Espero todos me entiendan Y me apoyan de corazón Bueno gente de ahí nos vamos a meter En el apartado de acerca del teléfono Vamos a buscar lo que sería Número de copilación Se van a meter al apartado De número de copilación Y van a despiciarles Más de 7 veces Al apartado de número de copilación Para que les aparezca Y se les pueda activar Lo que sería las opciones de desarrollador Cuando les aparezca ese letrero Y le hayan despiciado 7 veces Se van a salir Y A los ajustes principales Al último aparece Opciones de desarrollador Se meten en el apartado de opciones Van a empezar a bajar Y van a desactivar las animaciones Desactiven todas las animaciones Y eso les ayudará Con un poquito de la Para que disminúan En lo que sería el prefer Si tú tienes muchas aplicaciones Muchas galerías Le vas a seguir con el mismo la Cuando desactivan todas las animaciones Se van a meter en ancho mínimo Y las personas Que no quieren jugar con DPI Pues no lo pongan No es obligatorio La configuración Les va a servir Como de corriente Si tú la verdad Quieres jugar con un DPI Se lo recomiendo En 596 Un DPI súper cómodo Medio De 596 Y si quieren jugar Con un DPI Más alto Insano Se lo puedo recomendar De 800 Esos dos DPI Que les recomendé Es muy cómodo Para que jueguen demasiado Recuerde que la configuración Sirve sin DPI Y con DPI Para que no me estén preguntando Pues Ya saben pues Pilas Recuerde cerrar la pestaña Reiniciar el celular Para que se le actualice La configuración Y practicar demasiado Para que los que quieran Guardar conmigo Pepe Recuerde el requisito Seguiremos en todas las redes Que están en la descripción Del viajito Ya saben pues Para que se los dejo Y si les gustó El viajito Y la configuración Pues de corazón Quiero que me apoyen Con un hermoso Hola Y se suscriban al canal Y activen la campanita De notificaciones Recuerde que todos los días Subimos videíto Comenten A ver que les preso Ese videíto Dele 1 al 10 Que a todos les voy a contestar Nos vemos En una próxima configuración Gente Los amo Bye Bye